Esperándote estoy Soportar el dolor de esta ausencia que será mi fin Esperándote estoy, yo no vivo sin ti No me dejes sufrir, vuelve a mí No me dejes mi amor Soportar el dolor de esta ausencia que será mi fin Mi corazón no puede soportar este inmenso vacío por tu amor Te espero noche y día sin cesar con desesperación A veces siento ganas de llorar y mi alma se siente fallecer Te suplico, te ruego por favor que vuelvas otra vez En la fría prisión de esta cruel soledad Mi pobre corazón morirá Yo no sé si es amor, si es dolor o pesar Lo que siento cuando tú no estás En la fría prisión de esta cruel soledad Mi pobre corazón morirá Yo no sé si es amor, si es dolor o pesar Lo que siento cuando tú no estás Mi corazón no puede soportar este inmenso vacío por tu amor Te espero noche y día sin cesar con desesperación A veces siento ganas de llorar y mi alma se siente fallecer Te suplico, te ruego por favor que vuelvas otra vez